a Camacho, darle luego medidas sustitutivas al gobernador de Santa Cruz y detener a una juez del Distrito Judicial de Santa Cruz. A ver, vamos a escuchar los audios. Buen día, doctor. Doctor, ahora las dos no he declarado. A Prenan López, al secretario, doctor, y al representante legal de la empresa Fantasma. Después ya a Camacho le he dado medidas sustitutivas, arraigo y arresto domiciliario, pues. Oiga, doctor, a las dos y media declara la juez Albania Caballero. Hay que aprenderla, pues, doctor. Están todos los elementos. Ha revocado la sala tercera penal. ¿Qué dice don Rolando Cuellar? Hoy se le preguntó en La Paz. ¿Es su voz? ¿No es su voz? ¿Usted llama para coordinar, para instruir, para determinar lo que va a pasar con determinada autoridad? Rolando Cuellar dijo, esa no es mi voz. Esa es parte de la inteligencia cibernética, dijo, parte de la inteligencia artificial que utilizan las mafias a las cuales denuncia. A ver, vamos a escucharlo. Nosotros estamos viendo varios audios. Eso es inteligencia cibernética. Lo que estamos viendo, audios que supuestamente son mías. Lo mismo lo han hecho al hermano Andrónico Rodríguez. Totalmente falso esos audios. Es un ataque que nos está haciendo... Esto viene directamente de las mafias corruptas que nosotros venimos fiscalizando, de esas organizaciones criminales de narcotraficantes que venimos nosotros denunciando, que no tiene interés en este momento. Son audios cibernéticos, falsos, que realmente imitan nuestras voces, imitan la del senador Andrónico Rodríguez. Por ese motivo, no hay de qué preocupar. ¿Usted no llama a jueces, diputados, para pedirle fallos, sentencias? No, para nada. Nosotros como diputados, cuando denunciamos un acto de corrupción, nuestro equipo de abogados son los que van a la audiencia con mi persona, son los que litigan, son los que presentan memoriales. En ese sentido, nosotros no vamos a... mandamos audios, no mandamos... no llamamos a jueces, a fiscales, no llamamos a nadie. Nosotros aplicamos la justicia que el corrupto vaya a la cárcel, que el narcotraficante vaya a la cárcel. Esos audios que han salido son totalmente falsos, son virtuales. Corten, por favor, la transmisión y hicimos una nueva. Está con nosotros, a esta hora de la noche, el dirigente del MAS, don Reinaldo Ezequiel. Es decir, no lo quiere mucho a don Rolando Cuellar. Hemos visto ya que lo...